Esquiva muy bien a Neliño, jugó para Pavón, dio para Feldman, lo marca Moraes, se le escapa, línea de fondo, centro atrás, vamos, viene el centro para Mastrán de los peligros, peligro de gol, no tira a Mastrán de los tiros, pegó en el pierdo, me tira otro gol, 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 de Boca, Junior, Beggle a los cuatro minutos, brillante maniobra, se fue Feldman por el costado, centro pasado para Mastrán de los tiros, vino el rebote y Beggle ni corto ni perezoso con tiro bajo, cruzado de buena pelota al fondo del arco.